... Amanece, amanece en el bello jardín de Borinque. Las flores van despertando, los nardos, las azucenas, las rosas. Es primavera, es la época del renacer de las ilusiones. Otro jardín ha florecido en... ...la inspiración de Rafael Hernández, ...que como zorsal que despierta al toque mágico del sol, ronde a cantarle a su tierra. Nuevamente su Canal 6 y WIPR Radio se enargullecen en ofrecerles un programa más de la serie Rafael Hernández Presenta. Un programa que es un tributo de admiración y de cariño al maestro, para que su pueblo todo tenga el privilegio de escucharlo. Hoy volveremos a las danzas capricho. Esta vez escucharemos la danza capricho número 4. En esta obra el autor ha obtenido grandes logros melódicos de inspiración variada a la vez que caprichosa, tal y como lo indica el título. Escuchemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!